Hola que tal, Cenobre aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez se avecinan cambios Y bueno, antes de que empecemos con estos nuevos noticias Les quiero recordar que para estas semanas, las últimas semanas de junio Nos hace falta que salga Jessie, que debe de aparecer yo creo que unas horas después de que vean este video Y también hace falta que salga el siguiente evento El evento para desbloquear, es para roba, ese si es muy importante Si aún no has visto las filtraciones de ese evento Estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla O en la descripción del video Es muy importante que nos preparemos para ello Ya que tenemos que usar diferentes decks para poder obtener puntos Y así yo creo que sacar más rápido a Esparroba, supondría yo Pero bueno, vámonos con lo que es del mes de julio Lo primero que tendremos es Principios de julio, han vuelto los duelos especiales Lucha con decks que incluyen monstruos insignia Prueba las reglas especiales Y bueno, los duelos especiales ya habían salido antes De hecho creo que el último fue el deck Zodiac hace más de un año En donde nos incluían precisamente las 5 partes de Exodiac en nuestro deck Además de tener nuestro deck de 20 cartas, 5 partes extra Entonces ese era el duelo especial Ahorita al parecer lo que quieren hacer es que usemos monstruos insignia Yo supondría que tenemos que convocar al monstruo insignia para poder ganar el duelo O para que nos den puntos o algo así De hecho yo creía que lo de los 5 mil puntos iban a ser para duelos especiales Cuando dijeron que no, va a ser para el PVP Para esta temporada, toda la temporada va a ser así Se me hizo muy raro, pero bueno Esperemos que pongan más duelos especiales en el futuro Para que también prueben nuevas cosas Por ejemplo, matches y cosas así Que hagan las pruebas en los duelos especiales Y así ya vean si nos gusta a nosotros O cómo reaccionamos ante ellos y bla bla Pero bueno, es una buena forma de probar cosas Luego tenemos principio de Julio Obtén un duelista legendario Se acerca una nueva maratón de duelos Tienes una nueva oportunidad de bloquear a Cyrus Trusdale Vénsela Vénsela En un duelo y consigue una carta nueva como recompensas Se me hace muy raro que nada más diga una carta nueva Generalmente siempre es 3 cartas nuevas Pero bueno, vamos a ver Lo más posible es que sea el Jetroid, creo que era El que salió en los tickets de la WCS Ya que estuvo muy raro que apareciera ahí Y pues fue en exclusiva de los tickets Así que aquí es la oportunidad de muchos Que no tenían a Cyrus para poderlo desbloquear Y aparte conseguir buenas cartas de él Ya que creo que ese Jet sí es bueno Y supongo que traía también el avioncito Ya que antes nos habían dado nada más una copia Ahora supongo que nos darán más copias Bueno, más bien es un helicóptero Pero bueno, vamos a lo que sigue Regresa a la Isla de Duelos Un rostro famoso Está de vuelta y trae reglas Regalos, perdón Pon a prueba tus habilidades En la nueva y mejorada Isla de Duelos Ok, es exactamente lo mismo que la Isla de Duelos pasada En donde está la bestigladora Andal Como protagonista, pues Es el que te da la bienvenida Junto con la guía de turismo y bla bla A eso se refieren con el oso Creo que esa vez El único problema que había Era lo de la energía Me parecía que había Creo que nada más podía usar 5 de energía Y se recargaba a cada 2 horas y media Entonces Sentía que era muy poco Y además la recarga era muy rápido Entonces yo lo que había sugerido en esa vez Era que lo duplicaran O sea que la energía se recargara De igual, a la misma velocidad Media hora Pero que ponían 10 de energía En lugar de 5 Y ya con eso Nosotros podíamos regresar A las 5 horas Y al mismo tiempo Teníamos mucha oportunidad De jugar más el evento Pero bueno Ahí vamos a ver Qué es lo que Konami hace Para mejorarlo Luego dice A mediados de julio Cierto duelista Está de regreso La magnífica Thea Está de vuelta Vénsela en un duelo Y consigue Una carta nueva Como recompensa A veces Fijen Dice Vénsela en un duelo Y consigue O sea lo mismito Que con Cyrus Entonces tal vez Lo de Cyrus Este mal Y Cyrus Si de 3 nuevas cartas Y lo de Thea Ahora si Ya sea nada más Una carta nueva Y también supongo Que van a dar Las recompensas Que habían dado En el duelómetro Que también aparecía Junto con ella Que era Tethys Y que nada más Teníamos una copia De Tethys Entonces aquí Ya podríamos obtener Más copias Y aparte La nueva carta Recuerden Cuando salió la primera vez Thea Conseguimos Varias cartas Counter buenas Entonces tal vez Con esto ya le dé Más soporte A las hadas Y a los Counter Cartas counter Así que Estaría muy bien Luego Finales de julio Obtene una lista Legendario Por fin Se podrá desbloquear Un personaje de GX Muy popular Entre los fans Obtene cartas nuevas Para construir Un deck poderoso Y aparte dice Ya llegaron los objetos Exclusivos De un evento Con varios efectos Aprovecharlos Para ganar Más recompensas Y experiencia Bueno esto me indica Que el evento Es prácticamente Lo mismo de siempre De consigue Sobres o estrellas Para poder pelear Contra el duelista Y conforme vayas Obteniendo puntos Vas a poder desbloquearlo Pero aparte Van a haber objetos Exclusivos De este evento Donde te vas a poder Conseguir más experiencia Y otras recompensas Así que eso está interesante Y bueno ahora si Este ¿Quién es este duelista? Pues dice Es un personaje de GX Muy popular Entre los fans Aquí la verdad es que Depende de cada quien Que es lo que le guste Lo que va a creer Que es lo que saldrá Pero a primera instancia Pues todos pensamos En Zane O Yuvel Pero luego dice Por fin Se podrá desbloquear Eso quiere decir Que es alguien Que ya ha salido antes Entonces el único Que ha salido antes Y que no se ha podido desbloquear Es Zane Entonces es prácticamente seguro Que obtendremos A Zane Y bueno por si las dudas Me fui a investigar Que decía en inglés Para ver si nos daba Una pista extra Pero aquí se los pongo Al parecer no dice Absolutamente nada Diferente Por fin se podrá desbloquear Un personaje de GX Muy popular Entre los fans Aparentemente lo mismo Entonces si Este Pues ya tendremos a Zane Para los que estaban pidiendo A Zane Trudel Al fin Lo podremos Desbloquear En este evento Y luego tenemos Finales de julio Página de venta De las finales De la WCS 2018 Ya está disponible En la página del evento De la WCS No pierdas tu oportunidad De presenciar duelos Al más alto nivel Bueno esto es porque Van a transmitir en vivo Los duelos De la WCS Las finales Todos los que van A las siguientes rondas A Japón Nos van a transmitir Vamos a ver Que tal les va Suponaría yo Que tal vez Haga algún directo Viendo estos eventos O tal vez nada más Haga un resumen De lo que ha pasado Pero bueno Ya vamos a ver Cuando se acerque ese día Y luego dice Principios de agosto Ya nos están Spoileando para agosto Cierto duelista legendario Aparecerá en el mundo De duelos Chas serio Aparece en el mundo De duelos Vénsela en un duelo Y consigan Una carta nueva Como recompensa Aunque creo Que se les pasó Esto de Vénsela en un duelo Nada más le hicieron Copy paste De lo de Thea Y lo pusieron En los tres Pero bueno Igual de la misma manera Como les dije Casi siempre son Tres cartas nuevas Así que Seguramente va a traer Tres cartas nuevas Vamos a ver Que nos trae Además de los dragones armados Porque la última vez Nada más nos dio Copias de dragones armados Que ya teníamos Y aparte Dragón armado Número 10 Y bueno Cuando había visto Estas noticias La verdad es que dije No pues para que hago videos Si nada más es Zane Lo más importante Pero después Más abajito Decía Actualización Planeadas para julio Principios Ahora es posible Aumentar Las recompensas Y la experiencia Que se obtiene En los duelos Para ello Lucha contra varios Duelistas estándares A la vez Ok Esto No sabría decirles Cómo es Pareciera Como si pudieras Pues pelear Contra varios Entonces tal vez Un autoduelo De así de jalón En lugar de estarle picando Autoduelo 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 Parece que ya podemos Pegarla a todos los duelistas Y listo Pero también dice Este Aumenta tus recompensas Y experiencia Que se obtienen duelos Lucha contra varios A la vez Entonces tal vez sea Que te enfrentes A dos duelistas Estándar Como si fuera un duelo tag Pero tú solo Contra dos Obviamente esto No va a ser Mucho problema De hecho va a ser Hasta más fácil Porque como uno No hace sinergia Con el otro Pues bye A menos que hagan Decks especiales Para esto Para que si hagan Sinergia entre sus decks Pero bueno Aquí la verdad Es que si está muy Ambiguo De cómo lo dicen Pero bueno Si es Creo que las dos cosas Si es este Pelear contra dos A la vez Y obtienes Más de mil De experiencia Pues ok Está perfecto Y si es un Autoduelo así Múltiple De que así Peleas contra los diez Seguiditos Sin tener que poner El autoduelo A cada uno Y tenemos que buscar Pues también está Perfecto la verdad Así que Muy bien Konami Y luego dice Ahora puedes entrenar A tu propio Kuribo A medida que luches En duelos Podrás ganar Recompensas Mensuales Según su progreso Hmm Eso está Muy bien Es como si te llamas Un Tamagotchi Nada más que va a ser Con Kuribo Supongo que va a ser Como un duelatón O sea que vas a estar Acumulando puntos Cada vez que hagas duelos Y dependiendo de que tanto Juegues Es lo que te va a dar Kuribo Al final del mes Así que Es una muy buena forma De poner más Recompensas Para las personas Que estén más Dedicadas en el juego La verdad es que me Parecen muy bien Ya que la mayoría De Free to Play Lo que hacen es Jugar más Para poder obtener Más recompensas Entonces ahora con esto Ya van a tener Un incentivo más Si me parece muy bueno Y bueno ya lo de último Es lo de siempre Además de los eventos Mencionados Más arriba Habrá campañas Cartas nuevas Actualizaciones De varias funciones Eso es lo de siempre Generalmente siempre Son doblatones O agarrar un regalo O cosas así Pero bueno Esas son todas las noticias Que hay por este mes Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si les gustó Puede que algunos amigos También les gusten Nos vemos en la próxima Bye Chau Chau